Aquí estamos, viviendo en las intensidades, y con mucha dimensión, la inauguración y el recibimiento de la Tierra, que da la luz enciende, enciende la noche, y la Tierra, con nada, uno de los destacados deportistas de la provincia de Laca, los primeros cientos de ediciones, la Tamaño 2 y 17. Gracias por ver el video.